Después que rompimos ahí lo nuestro Ahora me pides de nuevo empezar Y revivir todo lo antes vivido Pero no puedo volver hacia atrás Pensarás que es brutal tu condena Sentirás que es cruel humillación Pero al final más tarde entenderás Que del odio y el rencor no puede brotar el amor Tú sin mí, yo sin ti Es mejor la vida así Tú sin mí, yo sin ti Que yo me siento mejor así Tú sigues por tu camino Que yo me siento contento y feliz Tú sin mí, solito Yo sin ti, solito Es mejor la vida así Aunque te cueste la vida Sigue buscando mi amor Pero te digo mulata Que yo me siento mejor solito Tú sin mí, yo sin ti Es mejor la vida así Es mejor para los dos Hay cada cual por su lado Tú sigues por tu camino Que yo me siento contento y feliz Sopla 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 Sire Sibiqui Columbo Sibiqui Columbo Sibu 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 Sabana Z Sibu 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 Dice 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 Don't sing me, don't sing me 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 Pero que sopla, sopla, sopla pa' ya Ya no te quiero más a ti Don't sing me, don't sing me Pero mejor me quedo, me quedo solito Oye, que sí, que sí Don't sing me, don't sing me Tú sin mí, yo sin ti Ahí es mejor la vida, sí Yo sin ti, yo sin ti Solito Solito con el pajarito Sí, señor Yo sin ti, yo sin ti Lo que te quiero más a ti Yo sin ti, yo sin ti No, yo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Ignaces de sentir, soy úster Y yo sin ti Ya no te quiero más a ti No te quiero más a ti Gracias.